Hola, ¿Qué tal amigo de Cusco Fútbol Club? ¿Cómo les va? Un gusto volver a encontrarnos con ustedes y esta vez con el gran futbolista Miguel Aucan, un jugador muy querido, reconocido en nuestro club Cusco Fútbol Club, a quien le damos las bienvenidas y las gracias por terminando pues unos minutos para para poder conversar con él. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo te va? Gracias por esta por aceptar esta entrevista. ¿Qué tal Marco? Eh mucho gusto ¿No? Gracias a ti por la invitación y bueno eh al club también ¿No? Por por el reconocimiento. Sí. Eh ¿Cómo puedes describir el el momento del del equipo eh del club en en estos momentos que se está peleando por el tan ansiado ascenso a primera división? Eh bueno, venimos bien, venimos bien, creo que que el grupo ha entendido la idea del profesor tenemos un un buen comando técnico y bueno el motivo el grupo se ha adaptado de la mejor manera a lo que el profesor quiere y eso creo que que es el es la clave ¿No? De del momento que estamos pasando. eh hemos hemos tenido la oportunidad de de conversar con otro de tus compañeros eh y varios están eh eh teniendo esta respuesta ¿No? Adaptándose eh a lo que el técnico quiere eh ha encajado bien el 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 profesor este peinando con con ustedes en la idea en la en la relación ¿No? Sí, sí, eh bueno el profe eh viene a trabajar de la mejor manera y lo está haciendo ¿No? Entonces creo que a nosotros como futbolista nos ayuda a a crecer y ser cada vez este mejor profesionales y también mejor persona ¿No? Para ti este eh momento que está viviendo en la institución eh te es un poco más eh eh directo debido que tú eres este formado en 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 esta institución ¿Es algo especial? Sí, sí. El el club yo estoy bueno estoy varios 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 años en el club y como te decía ¿No? El momento no 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 se pasaba un momento así hace hace mucho entonces es gratificante que que ahora se esté dando este este esta racha y bueno el el funcionamiento que se muestra ¿No? Creo que el equipo está para competir en eh a cualquier nivel y y bueno esa es la satisfacción como como cusqueño y como como tal vez este una persona que tiene bastantes años en el club de de este gran momento ¿No? Ahora siempre cuando se hablaba de formaciones eh se habla básicamente de de clubes de Lima ¿No? O academias de Lima eh tu crecimiento ha sido diferente ¿Cómo puedes eh describir eh que te ha formado este Cuco Fútbol Club o mejor dicho bueno la institución de de Cusco ¿No? Eh bueno eh la institución siempre me mostró el apoyo eh eh siempre estuvo ahí predispuesto a a a más que todo darme la oportunidad ¿No? La oportunidad de poder mostrarme de poder de poder este crecer y también al al esfuerzo que uno que uno hace para poder llegar a un a un nivel como como este y y mantenerse también ¿No? Este más que todo eso agradecerle al club por la por la oportunidad más que todo. Ahora eh ¿Cómo se dio tu tu llegada a la a la institución? Porque mayormente a veces en provincia el tema de las divisiones menores eh no es tan impulsada ¿No? ¿Cómo cómo se dio este acercamiento y esta oportunidad para que puedas desarrollar para que te puedas desarrollar futbolísticamente? Eh sí sí como tú tú bien mencionas creo que en provincia hay hay mucho hay mucho talento pero hay que trabajarlo ¿No? Como como se dice y creo que eso está también por parte de de los clubes y también por parte de uno mismo ¿No? De de querer superarse o querer eh bueno de querer superarse más que todo ¿No? entonces bien bien eh perdóname se me fue la la otra pregunta. Sí eh ¿Cómo se dio tu tu llegada a la a la institución? Eh bueno yo llego el dos mil dieciséis a Cusco eh proveniente antes había jugado en algunos equipos en Copa Perú y ya estaba en Cinciano también entonces ahí me 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 invitó el profesor Jorge Espejo que estuvo en su momento y bueno desde desde ese año me quedé en en la institución ¿No? ¿Cuánto eh ha podido eh cambiar tu aspecto futbolístico eh como persona eh desde que has llegado a a a la institución a Cusco Fútbol Club? Eh mucho 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 la verdad que uno aprende mucho porque Cusco siempre se ha eh se ha calificado por traer buenos jugadores y comandos técnicos eh de nivel ¿No? Entonces todo eso a uno ayuda a a mejorar a aprender muchas cosas tal vez como dices no no ha tenido una formación de menores como uno hubiese querido pero estas cosas ayudan a a que en el proceso uno vaya formándose ¿No? Eh a lo cual ¿Cuántos años llegaste a la institución? A los dieciséis siete perdón. Y desde eh y desde entonces en realidad ¿Cuál eh ha sido la la mayor dificultad que has tenido previo a llegar a la institución y durante para poder seguir peleando por tus objetivos? ¿Cuál ha sido el momento más difícil o la cosa más difícil que has tenido que que superar para para poder llegar hasta donde estás en este momento? Sí, la vida del futbolista no es como se pita, creo que hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha cabeza más que todo para poder sobrellevar los momentos difíciles, pero esos momentos difíciles a la vez también te ayudan a que uno se dé cuenta de lo que quiere realmente, entonces te ayuda a madurar y a ver la vida y el fútbol de distinta manera. La verdad, un momento así, no me acuerdo, pero he pasado momentos bien, bien difíciles, los cuales agradezco también, agradezco a Dios y a las personas que me haya pasado esos momentos para eso aprender, porque si no, uno nunca aprende. ¿Cuál quizás crees, algo que se pueda comentar, que crees que fue esa elección para que el tema de madurez pueda llegar antes, porque muchas veces pasa con algunos futbolistas que demora esa madurez a pesar de las circunstancias que pueden pasar, pero en tu caso, ¿cuál crees que ha sido ese punto de quiebre para, a tu aspecto futbolístico, sumarle una responsabilidad, esa madurez que se necesita? Bueno, como te menciono, el club fue atraído a jugadores de gran nivel, jugadores de selección en su momento, entonces eso a mí me impulsaba a que me esfuerce más, a veces por ahí se podría dar algunas, entre comillas, injusticias, entonces esas cositas a veces a uno como que bajoneaban, pero a la vez a la vez me impulsaba para que pueda estar al nivel de los jugadores que traía Pusco, entonces, y ahora, bueno, dar el mismo nivel que, o tal vez mucho más que un jugador extranjero, o jugadores que traían en la posición en la que me desenvuelvo, ¿no? Siempre ha sido tu anhelo ser futbolista y siempre has tenido el apoyo para poder realizarlo, o de repente tu familia ha tenido otros planes, o por ahí también tenías alguna otra opción, o tienes, ¿no?, de repente alguna otra opción a futuro. Siempre ha sido mi sueño, entonces siempre he ido atrás de mi sueño, el apoyo, sí, sí, el apoyo incondicional de mis padres, de mi familia en su momento, entonces sí ha sido fundamental para que este sueño se pueda cumplir, ¿no? Y el fútbol también es, por así decirlo, pasajero, ¿no? Creo que hay que uno prepararse para lo posterior al fútbol, ¿no? Entonces sí pensar en el presente, sí, pero también en el futuro, que la vida del futbolista es corta, ¿no? Y que está dentro de las alternativas que podría hacer Miguel Auca post-fútbol, ¿no? O de repente durante, porque hay jugadores también que pueden estudiar o algo paralelo, ¿no? Sí, 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 bueno, este, a mí me, ahora estuve algunos cursos de psicología, psicología deportiva, algunos cursos de nutrición, bueno, ahí ya terminé mi carrera de gerencia deportiva también, entonces, y en lo posterior me gustaría, o bueno, también lo hago, ¿no? Emprender, me gusta emprender en algunos negocios y, bueno, en lo posterior me gustaría vivir de eso también. Ahora, tú comentabas el tema de la psicología, ¿no? Y es un tema, y es un tema que ha causado más de una desilusión, por futbolistas, ¿no? Por el tema de disciplinas y todo. Tú que estás dentro del fútbol de una manera más profunda que de repente uno, ¿qué temas crees que es lo que más afecta al futbolista, no? Tú dices que mucha gente piensa que la vida futbolista es perfecta, ¿no? Por lo que se ve en la televisión, de repente por un tema económico, pero ¿crees que eso al final termina afectando? ¿Cuál crees que es el mayor problema a veces que puede afectar a un futbolista? Sí, yo creo que el futbolista está propenso a frustraciones constantes, entonces, por ahí un trabajo mental que ayude al futbolista a sobrellevar y sobrepasar esas frustraciones más que todo. Y como te indicaba, ¿no? Hay mucho talento, pero el talento no sirve de nada si no hay constancia más de todo y lo que tú mencionas, ¿no? La disciplina que es lo fundamental para el futbolista. ¿Cómo tomas el tema de que la institución seas la carta, el orgullo, por la formación que has tenido, por ser el jugador que ha estado, se podría decir, en las divisiones menores y ahora está en el primer equipo? Y que podría ser también que en algún momento sea, de repente, el primer jugador de Fútbol Club llamado a una selección, ¿no? De selección mayor. ¿Cómo tomas esa responsabilidad o esa ilusión, ¿no? De repente de toda la institución o de la ciudad? Sí, bueno, agradecerle al club también, ¿no? Por, como te menciono, por la oportunidad, pero esta, el objetivo y mi meta yo la tengo clara y estoy trabajando para ello, ¿no? El club me ha dado todos los materiales, las oportunidades y, bueno, hay que aprovechar la oportunidad es que en ningún otro club o en muy pocos clubes del Perú se te presentan estas oportunidades con todo lo que tiene Cusco, ¿no? Lo que hace al futbolista que se desempeñe de una manera más profesional y mejor. Bueno, la responsabilidad que tengo por ser cusqueño y porque le tengo mucho cariño al club es, este, a corto plazo el objetivo principal que es, este, el ascenso, ¿no? Y a mediano y largo plazo, como cualquier futbolista, creo que el objetivo es representar a su país, ¿no? Entonces, sí, y sí, sí está dentro de mis sueños y de mis metas y espero alcanzarlo, ¿no? En algún momento. ¿Tienes algunos futbolistas, no solo nacionales, sino extranjeros, de repente, que tomes como referencia, de repente, por su calidad futbolística o su historia de vida? Sí, sí, me gusta mucho Casemiro, creo que me identifico mucho con el juego que tiene. Por ahí también Busquets, pero más me identifico por el juego que tiene y también por lo duro que ha sido su llegada al nivel que tiene, ¿no? Ahora, si es de por sí duro la Liga 2 estar en un club como Cugo Fútbol Club, ¿cómo habrá sido en los anteriores clubes que has estado, no? De todo Perú, ¿qué dificultades has tenido que ver y pasar para que ahora, ya con este respaldo del club, pues la cosa no sea tan complicada? Sí, el torneo de Liga 2 es bien complicado. Creo que hasta me atrevería a decir que es un poco más complicado que la Liga 1, porque son equipos donde todos, como te digo, es más, tal vez, un poco más desordenado tácticamente, pero es donde te presionan y corren los 90 minutos. Entonces, no te da el tiempo para estar desconcentrado o dar, como se dice vulgarmente, cachito algo al otro equipo. Sí, fue en varios equipos en Copa Perú, en Cusco, también llegué a Espinar, a Juliaca y es muy distinto, ¿no? Creo que la vida en Copa Perú también es dura y es muy distinto a un nivel profesional o a un nivel de Liga 2, ¿no? A veces esas dificultades y ver una realidad tan cruda en Copa Perú o Liga 2 hace o es como un obstáculo a seguir luchando a veces, muchas veces, porque si hay de repente algunas irregularidades en Liga 1, ¿no? En primera división, Copa Perú debe ser bastante duro, ¿no? Sí, sí, hace que uno valore dónde está también, ¿no? Valore el esfuerzo también que costó ya ahora dónde está. Siempre es bueno mirar atrás para ver cómo y cómo cometía tal vez los niños a veces de tiempo. Bueno, los equipos en Copa Perú, como te reitero, es un poco más desordenado, tal vez en todo aspecto, ¿no? No, en especial, en equipo, pero para mí ayuda, ¿no? A mí sí lo que me ayudó porque fui de muy chico, desde los 12 años que fue a Copa Perú. A los 16, llegué a la Reserva de Cinciano, estuve también, bueno, la Reserva de Cinciano de ahí me vine a Cusco, ¿no? Ahora, debe ser, o cómo te sientes tú como cusqueño, el hecho que hayan dos clubes, este, uno con la historia de Cinciano y Cusco Fútbol Club, que en corto tiempo ha ido también, este, construyendo, ¿no? Una historia, debe ser un dilema, un dilema bastante fuerte, ¿no? Entre todos, entre todos los clubes. Sí, 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 pero bueno, creo que es una dualidad, para decirlo, innecesaria, ¿no? Creo que cada uno va por su objetivo, que se llama historia, en camino a una historia, tal vez por ahí son caminos, caminos un poco distintos, pero son cusqueños y ambos equipos, lo importante es que le vaya bien a ambos equipos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el técnico que durante tu trayectoria o hasta este momento está embarcando en tu carrera, que te haya apoyado, de repente que te haya hecho mejorar en algunos aspectos? ¿Tienes algún técnico que tengas como referencia, mejor dicho, en este corto, en este tiempo que estás en el fútbol? Sí, sí, es el tiempo que todo está en Cusco, también ha pasado a grandes técnicos, como te mencionaba, y técnicos de gran, creo que hay muchos, muchos técnicos que han marcado y han apagado en crecimiento. Yo debuté con Wilmar, y entonces por ahí me marco un poquito, eso, ¿no? Porque fue el inicio del camino, y en el camino fue formándose, formándose, siendo con varios técnicos, y Juan Reynoso.